¿Por qué otra vez dice el chismerío? Porque hay un chismerío en este momento de que parece ser que la señora Carolina Villanueva no está pagando más que 52 pesos de electricidad. 53. 53 pesos ya subió. Ya está subiendo. 53 pesos de electricidad por una mansión que obviamente no consume 53 pesos. ¡Ah, mí!